Información, información pública, control ciudadano, control social, y mirar donde haya riesgos y ponerle atención a las zonas de riesgo. Hoy estamos trabajando en la contratación de gobernaciones y alcaldías, pero inicialmente hay alcaldías de capitales, de departamentos. Y hay un semáforo que se ha desarrollado en la sociedad de los ingenieros. Rojo, cuando son tres o menos solicitantes que se presentan en una licitación. Amarillo, de 4 a 10, y verde, más de 10. Y la mayoría de capitales del país están en semáforo en rojo. Entonces empezamos con las dos primeras, las que están más concentradas en la contratación. Las ciudades de Arauca, Arauca y Cúcuta Norte de Santander. Estamos demostrando que hay un nivel de concentración.